8 y 35 de la mañana, seguimos en Bravísimo, llega el momento de inspirarnos con una gran historia. Si yo les digo que existe una enfermedad que se llama epidermolisis bullosa, seguro que se quedan igual, pero si les digo que hay una enfermedad que se llama la enfermedad de piel de mariposa, que las causas es que la piel sale de ampollas, heridas y úlceras, seguro que tienen casos, seguro que han oído del tema. Y hoy tenemos una historia realmente inspiradora, Mónica es la protagonista. Nos inspira este Bravísimo a esta hora, aquí en este domingo. Hola Jessica, ¿cómo estás? Ella es Jessica Ramírez, se las presento, una mujer luchadora, tiene 23 años, y bueno, pues ella hoy viene a contarnos parte de su historia, además que se llena de esperanza y nos llena de esperanza también a nosotros. Jessy, ¿te parece si compartimos la historia con los televidentes? Claro que sí. Aquí está, Jessica Ramírez. Buenos días, mi nombre es Jessica Liliana Ramírez Gaviria, tengo 23 años y sufro de la enfermedad piel de mariposa. Es una enfermedad la piel, se trata de que te salen ampollas, como si te quemaras con agua caliente, después se hace la herida y vuelve y sana la piel, pero es constantemente las heridas que salen. Genéticamente se llama epidermolisis ampollosa distrófica, pero pues resumen a piel de mariposa. Y ampollosa por las ampollas, distrófica, porque a lo que se hace la herida, ella va destruyendo la piel y los huesos se van deformando. Muchas complicaciones en los huesos, no puedes caminar bien, no te puedes bañar por sí solo, no puedes comer todo lo que tú quieras, porque la enfermedad sale también por dentro. Entonces, algún granito de arroz y te atoras, y puedes durar tres días hasta una semana sin poder comer nada. Sobre todo el dolor, porque es permanente, y fiebre, por lo que botamos tanta sangre y líquido, nos da anemia. Yo empecé a caminar a los cuatro años, a hablar a los cuatro años, y como a los siete pues ya iba entendiendo qué me pasaba, por qué y eso. Pues mi mamá me explicaba pues que era que Dios lo había decidido así, y pues que no era normal como las otras personas, que tenía que tener más cuidado al caminar, al no tropezarme, al no estar con la gente. Yo salía con mis hermanas, la gente empezaba a criticar y yo me devolvía, les decía que no quería que nadie me viera. Pero pues yo ahora ya como que asimilo más, entonces pues, si puedo les explico qué tengo, que no es contagioso y eso. Y si no, pues ya no me importa. En este momento recuerdo algo mismo que me pasó, porque yo tengo Facebook, y gracias a eso me he comunicado con mucha gente que me han ayudado. Y una vez estaba pues ahí, cuando me empezó a escribir un muchacho, no sé de dónde salió, no era mi amigo, y empezó a escribirme que ojalá me muriera, que yo le daba asco, que yo era algo feo para la humanidad, que ojalá me muriera y eso. Y entonces sí, fue algo muy impactante, yo me llegué a llorar. Y pues le he contado a mis hermanas. Bueno, ahí están, aparte de la historia de Jessica Ramírez. Jessica, qué mujer tan valiente eres tú. Gracias por acompañarnos y contarle a los televidentes que a veces nos quedamos por un dolorcito de muela, que hay que superar a veces barreras mucho más importantes. Cuando tú naciste, a la hora ya se manifestó la enfermedad. Sí, señora. ¿Qué comenzaron a aparecer en la piel? Eh, ampollitas como cuando te quemas con agua caliente y ya me metí en la incubadora. ¿El diagnóstico vino al cuánto tiempo después? Cuando yo tenía como siete años, porque nadie sabía que era eso. ¿Qué pasaba contigo? ¿Y quién vino? ¿Un doctor? Vino un doctor de Inglaterra, un genetista, y él fue el diagnóstico que tenía. Jessica, tú eres una luchadora, una verdad que estamos aprendiendo muchísimo sobre esta enfermedad. Nadie sabe más que tú. Porque tú has estudiado muchísimo. Cuéntanos, lo más importante son las infecciones, ¿verdad? Tienes que estar muy atenta que no se te infecten las heridas. Sí, sí, señor. Pues se hace la ampolla y hay que estar pendiente si la herida está blanca es porque está infectada. Tiene que estar rojita y de buen color y para que salgan más rápido. Claro. ¿Cómo fue tu época de colegio cuando estabas en primaria, Jessica? Difícil porque los niños como que les daba miedo. O trataban de tocarte duro y a ti no te pueden tocar muy duro tampoco. Digamos, una vez un niño me tiró un pupitre en la pierna y duré como tres meses sin poder ir porque no podía caminar. Claro, claro. Entonces, y así me enfermaba harto, entonces duraba harto sin ir y volvía y así podía terminar. Has encontrado a mucha gente que te ha ayudado a través de las redes. Yo sé que tú tienes Facebook, ahora me lo tienes que dar para que sigamos hablando y chateando. Pero también ha habido gente cruel, gente también mala que te ha hecho daño. Sí, bastante. Hay mucha gente que lo desprecia a uno en vez de preguntar primero qué pasa. Claro. Y pues es como muy común que lo juzguen a uno. Pero eso duele en el corazón. Sí, bastante. Pero afortunadamente tú estás fortalecida y tienes un contacto directo con Dios espiritualmente. Estás muy fuerte y eso es lo más importante, Jessy. Sí, él es el que nos da la vida. Por él estás aquí. Por eso estamos aquí. Bueno, pues hay mucha necesidad. Y queremos que ustedes estén muy atentos a lo que les va a contar Jessica en este momento. Viene la segunda parte de este Inspirando un Bravísimo y a lo que ella necesita también. Queremos que lo vean. Un día normal mío, bueno, pues primero me levanto y después le doy gracias a Dios. Porque a pesar de todo me da un día más. Mi mamá me viene y pues me ve a ver si tengo dolor. Me da unas gotas para el dolor. Y desayuno. Y ya empiezo con el proceso a despegarme la ropa si está pegada. Entonces ya listo las cremas, las gasas, la ropa. Y ya lo que tengo todo despegado le digo que ya me puede bañar. Entonces ella me baña y empieza con el tratamiento de las vendas, de las gasas, de las vendas y me he visto. Y tomo un ensure o un jugo como para que me dé otra vez fuerzas porque he terminado de casar. Porque la curación dura más una hora por ahí. Entonces, y ya después si puedo voy por ahí con mis hermanas, mantengo con ellas. Bueno, pues primero las gasas. Porque esas gasas no se conocen acá en Colombia. Esas gasas en Estados Unidos valen mil pesos el cosito. Y pues gracias a Dios la gente. Hay un señor que me ayuda alto y él me manda por ahí cada cinco meses una caja. Y entonces pues a mí en la curación se me van 50 gasas en el día. Y a veces hay que hacer dos curaciones de día y de noche. Pues pido que por favor me ayude los que tengan amigos en Estados Unidos y eso que me puedan ayudar. Y lo otro, un colchón, porque pues como tengo tantas heridas, mi piel se adhiere al colchón y me salen más y más heridas. Entonces necesito un colchón que no, la verdad no sé cómo se llama, pero es algo que se está moviendo. A lo que yo me muevo, él también se mueve, entonces hace que no se me hagan tantas heridas. La enfermedad hasta ahora no tiene cura. Lo más avanzado es en Chile. En Chile hay muchos niños, es donde más personas como yo hay y no han encontrado la cura. Solo pueden mandar cremas para, como para calmar un poquito el dolor y las heridas. Pero esas cremas, a lo que ya duran por ahí cinco meses, ya dejan de hacer en su trabajo porque la enfermedad ya las conoce. Entonces vuelve otra vez y uno recae. Hoy sí que es el día para ponerse la mano en el corazón. Están apareciendo ya los teléfonos y una parte fundamental de esta historia son las madres, las mamás que sufren, luchadoras, berracas. Rosalba Gaviria, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, sí señor. Muchísimas gracias por habernos invitado a este programa. Para nosotros es muy alentador saber que hay personas que se preocupan por nosotros, por la niña, porque en realidad esto no es un sufrimiento de un día, de una semana, de un mes, de un año, no. Son 23 años que llevamos en esta lucha. En esta lucha. Rosalba, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. La enfermedad de hecho no tiene cura, o sea que vamos a seguir con ella. Pero vamos a contarle de una vez a los televidentes que necesitamos inicialmente, un colchón ortopédico para que Jessica pueda estar más cómoda. Sí, es un colchón eléctrico de cámaras intermitentes que es para evitar, sí, las heridas, para poder que las heridas en la espaldita le sanen. Pues según me decía la doctora, este colchón hace que al ella moverse, el colchón también evacúe, entonces ella pueda sentirse mejor. Perfecto. Ese es el colchón que nos... ¿Qué es lo que pasa con las vendas? Necesitamos unas vendas especiales, no se consiguen aquí en el país. Unas vendas especiales, son estas, no se consiguen acá en Colombia, son solo en Estados Unidos. Entonces pues yo le pido el favor a las personas que viajan allá o que tienen un familiar en Estados Unidos, que por favor nos ayuden con estas vendas. Porque para la niña es muy... es muy... ¿Cómo le digo yo? Como desesperante para ella ver que las gasas ya se están acabando. Y ella empieza, mami, ¿cuántas gasas quedan? Mami, yo tengo muchas heridas y las gasas ya se están acabando. Entonces para ella es tremendo. Si se utilizan gasas normales, ustedes no saben lo que es el proceso de quitar todos los días las gasas de la piel. Estaba diciendo ahora, Jessica, que el dolor es impresionante. Estas gasas son especiales, no le causan tanto dolor. ¿Cuántas necesita el día, Jessica? 50. De 40 a 50 gasas diarias. Imagínate. Ahí necesitamos muchos, muchos corazones. Más posible, Rosalo, aparte del colchón y de las vendas, de las gasas. Cremas. Cremas antibióticas. Sí. Las cremas que la niña le demandó ya ahorita al dermatólogo son la crema Marley. Y la fitoestimoline. Son dos cremas esenciales que la niña necesita. Todos los días, todos los días. Imagínense, pues la fitoestimoline es una crema que toca aplicársela en todo el cuerpecito, donde quiera que ella tenga heridas. Digamos, ahorita ella tiene heridas en todo lado del cuerpo. Eso ahorita mismo, Jessica, empiezan a sonar los teléfonos y los televidentes comienzan a ayudarnos. ¿Qué tal esta princesa que también está por aquí? Ginny Ray, la sobrina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame toda la ayuda que tienes con tu prima, con tu sobrina. ¿Con la tía? La tía, perdón. Pues a mí me gusta ayudarla mucho cuando ella está triste, porque a mí no me gusta verla llorar o algo así. Porque, por ejemplo, a mí siempre me gusta jugar con ella. Hacerla distraerse como de la enfermedad o algo así. Y en las curaciones, a mí me gusta mucho, digamos, echarle crema en las gazas, para que mi mamita Rosalba pueda ponérselas en el cuerpo. Qué madura se te ve con... ¿Cuántos años tienes tú, Ginny Ray? Ocho. ¿Ocho años? ¿Y ya te ayuda así, Jessica? Sí, ella es mi asistente número dos. ¿Y la número uno quién es? Mi mamá. Qué bella, Jessica. ¿Lloras mucho, Jessy? ¿Te deprime mucho la enfermedad? Sí. En todo el día estoy llorando. Ay, Jessy. Tienes un alma joven. Pero no. No aparentas la edad que tienes, bellísima. Hoy te vas a poner muy contenta, con toda la ayuda que vamos a recibir. Va a llegar muchísimas llamadas. 310-803-1130. Está necesitando un portátil. También. Un portátil porque ella terminó ya el bachiller, quiere hacer un estudio de inglés, porque quiere mucho estudiar el inglés, pero se dificulta mucho para estarlas llevando. Bueno, entonces hay la posibilidad de que una persona, dicen, que le va a enseñarle a la casa, pero necesita un portátil. El portátil, claro. Además, para que se comunique con el mundo entero. Sí, para que se cuida. Perfecto. Bueno, nuestra Susy tiene un regalo especial para darnos en este momento. Vamos a ver qué nos cuenta. Mira, ya viene Susy Mora. Con noticias. Seguro que vino con una sorpresa buena. La es Susy. Vente para acá, corazón. Cuéntanos. Bueno, yo dentro de poco voy a hacer un viaje a Estados Unidos. Entonces, pues quería contarte que me quiero tener el contacto con ustedes o a través de Bravísimo. para poderles traer, pues, una cantidad de las... De las gasas. De las gasas. Que Dios te bendiga. Comenzamos bien. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Susy. Los artistas, pero aquí la heroína, la berraca, la luchadora, eres tú. Exactamente. ¿Regalitos? Regalitos que hay por acá, por supuesto. De momento dos, ahora os damos un tercero. Para ti por acá, bellísima. Por aquí. ¿Sí? Y el Bravísimo más fuerte de la mañana. Jessica Ramírez. Bellísima. Nos inspiras. Jessy, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.